Hola, ¿cómo andan? Bueno, quería hacer este videíto, no me hago la Instagram, ni mucho menos, sino para contarles un poquito sobre la vacuna, por algunos mensajes que recibí de amigos, conocidos, y por algunos comentarios en los medios de comunicación de acá, de Guadalupecho. Bueno, primero y principal, yo estaba encripta por ser personal de salud. La vacunación es primeramente prioritaria para la personal de salud, es escalonada. Esto quiere decir que, por ejemplo, enfermería, terapia intensiva, lo que es el segundo nivel de atención y demás que están en contacto más cercano con los pacientes de COVID, seguramente fueron vacunados. Seguramente no fueron vacunados antes que personal de nosotros como administrativos y demás funcionarios. Yo soy administrativa en Desarrollo Social y Secretaría de Salud y Ambiente y estoy en constante manipulación de mucha documentación y atiendo mucha gente. Personalmente, personalmente, estoy en contacto con muchas personas. Si bien tenemos todos los métodos de prevención, por supuesto, pero es un riesgo que uno corre igualmente a comparación de otras personas que no están en contacto. Yo considero y además me avala mi trabajo que tenía que tener la vacuna. Sí, además yo estuve también trabajando en pandemia, plena pandemia, en el aislamiento externo o teleembajador. Ahí trabajé en contacto estrecho, por decirlo así, con pacientes positivos, con sospechosos, con un montón de gente. Y bueno, y ahora también, o sea, no sé a qué persona atienda o no y la documentación y demás que se manipula es constante y mucha, así como también la gente. Pero bueno, un poquito para aclarar eso, me vacuné hoy a las 3 de la tarde. Yo me había anotado hace un tiempito ya, me llamaron ayer a la noche y yo no atendí el teléfono. Así que llamé hoy y recibí la grata de noticia de que hoy a las 3 de la tarde tenía que vacunarme en el vacunatorio acá de Patico de Anedil, que está en el centro, en San Martín 685. Así que más que agradecida. Y nada, ahora confiar, soy una de las creyentes y muy positiva en que esta vacuna nos va a dar el respiro y que nos va a ayudar en un montón de aspectos para superar muchas problemáticas de esta pandemia. Y nada, aconsejar que los que tengan la posibilidad después, cuando llegue el momento, lo hagan y se vacunen. Así que bueno, nada, quería aclarar eso. Estoy bien, dormí un montón, cuando llegué me acosté y dormí re bien. Por ahora no tengo ningún síntoma, ya me tomé un paracetamol. La vacuna no me dolió para nada.